Hola chicos, ¿cómo están? Aquí estoy de vuelta una vez más, un problema pequeño con la transmisión y estoy esperando a que se vuelva a reconectar. Aparentemente dice que ya estamos de vuelta en vivo el día de hoy, es un episodio muy bonito donde hablo al respecto de cómo desbloquearte, cómo eliminar esa frustración, ese cansancio mental de no estarte acercando a tus metas. ¿Cómo trabajas con eso? ¿Cómo lidias con este elemento? Veo que ya se están conectando por ahí unas personas, así que vamos a hacer una pequeña introducción de lo que estábamos hablando. Así que en YouTube estará subida la transmisión como siempre el día de mañana, todos los días el Club de la Mente, mil libros en mil días, el reto más grande, porque todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos. Gracias por estarse conectando, empecemos a compartir, empecemos a dejar comentarios. ¿Qué dice Vinicio? ¿Andas confundido? Claro, el internet está un poco confundido el día de hoy y precisamente es de ese tema que estamos hablando, cómo eliminar la confusión, cómo eliminar el bloqueo mental para seguir avanzando en la vida. Pues bueno, así es, esto es un viaje chicos, mil libros en mil días. Cuando inicié esto sabía que a veces iba a estar en el desierto y te iba a tener mucho calor y no iba a poder transmitir, pero a pesar de eso lo iba a hacer. Cuando inicié esto también pensé que iba a estar congelado en el polo norte y de cualquier manera iba a hacer la transmisión. Cuando inicié esto sabía que a veces iba a tener un problema de salud y de cualquier manera iba a hacer la transmisión. Cuando inicié esto sabía que muchas veces iba a estar cansado como para leer un librito más y compartirlo al público, pero que de cualquier manera iba a hacer la transmisión. Cuando inicié esto sabía que muchas veces no iba a estar en los ánimos correctos como para poder compartir contigo conocimientos de inspiración, pero de cualquier manera iba a hacer la transmisión hasta que terminara los mil libros en los mil días, porque lo que quiero es demostrarte cómo tú puedes lograr todo lo que desees en tu vida si tú determinas que así es. No porque haya una ley de la atracción o esos asuntos que hemos escuchado muchas veces, sino sencillamente porque lo hago todos los días y cuando hago algo todos los días el resultado se produce, sencillamente. Saludos, como dice Ronnie, eres inspiración para millones. Gracias, me fascina que se vuelvan a conectar a pesar de que hay un problema por aquí, porque así son las cosas y así van a seguir siendo y vamos a seguir luchando y vamos a seguir triunfando. Sencillo, punto y seguimos. Chicos, estamos hablando al respecto de cómo desbloquearte de la confusión. ¿Quién quiere aprender hoy cómo desbloquearse de la confusión? Déjame tus comentarios. Tenemos que volver a romper el récord a pesar de que íbamos detrás, porque no importa si íbamos perdiendo 2 a 0 o 40 a 0. Nosotros mandamos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos avanzando sin importar lo que pase, señores. Así que necesitamos volver a romper el récord, señores. Más comentarios, más comentarios, chicos, chicas, más compartidos, porque vamos a romper un nuevo récord el día de hoy. Eso es el club de la mente. Eso es el club de la mente. A algunos no les gusta, a otros les fascina. Eso es el club de la mente. La comunidad más grande de súper logradoras en el mundo. Personas que dijeron, yo lo voy a hacer. Y se acaba. Bueno, entonces, ¿qué te decía? Sigamos avanzando al respecto de este tema de cómo desbloquearte. ¿Tienes audios, dice David? ¿Audios de qué es tu pregunta? Soy leyenda, dice Frank. Ese es mi objetivo, que seas leyenda, que tú seas leyenda, que tú rompas récords, que tú seas extraordinario. La manera en la que te tratas a ti mismo determinará el estado de ánimo en que te encontrarás la mayoría del tiempo. Fundamental que anotes esto. Aquí estamos, dicen todos. Estoy confundido de qué profesión me conviene más estudiar, dice Noel. Dedícate a la profesión que tengas el mayor talento y la que te agrade más. No te voy a dar más consejos, ese es el único. Dedícate a la profesión que tengas el mayor talento y que te agrade más. Sencillamente. Porque la vas a pasar haciendo el resto de tu vida. Acuérdate de eso. Quiero desbloquearme, dice Ronnie. Gracias por inventar hashtags todos los días. ¿Saben qué inventamos? Inventamos la grandeza, inventamos el éxito sin importar lo que diga el resto. Afuera te van a decir qué ridículo el club de la mente, qué ridículo tratar de ser millonario, qué ridículo tratar de tener una pareja perfecta y que todo esté bien. Qué ridículo tratar de ser feliz. Bueno, veamos qué pasa. Saludos, David. ¿Qué dices? ¿Escuchas audios? ¡Wow! ¿Cómo que si escucho audios? Claro, escucho audios todos los días y ahora te voy a hablar un poquito de eso. La manera en la que te tratas a ti mismo, te decía, determina el estado de ánimo en el que te encontrarás la mayoría del tiempo. Entonces, si todo el tiempo estás mencionando palabras negativas, estás pensando de manera negativa, estás reuniéndote con personas negativas, lo que es lo peor del mundo, entonces vas a tener un estado de ánimo de esa manera y por lo tanto el resultado será así. Hoy estoy tomando agua, por primera vez no es una bebida energética, así que aplaudan. No es una bebida energética y a pesar de eso estoy haciendo el club de la mente, señores. ¿Quién más está por ahí? Dice, la confusión termina llegando porque lo que tienes en mente no concuerda con los resultados y esa emoción es muy frustrante. David, eso lo dicen, pero le lavo el coco de información positiva, claro que sí. Decretos de poder, yo soy capaz, yo soy exitoso. Claro, todas esas cosas sirven para incrementar tu emoción diaria, tu emoción diaria, porque si no tienes esa emoción no vas a hacer absolutamente nada. Una persona que dice, ay mira para abajo, con la cabeza para abajo, habla así entre la garganta y no vea a las personas a los ojos. ¿Tú crees que es una persona que le van a creer que va a ser capaz, que va a inspirar a otros, que va a convencer a otros de obtener lo que quiere en su vida? Obviamente no. Entonces, son asuntos que sirven lo que tú mencionas, David, definitivamente. Y es lo que te estoy diciendo, como te trates a ti mismo, así vas a mantener tu nivel de estado de ánimo personal. Y ese es el secreto. Existe, por ahí dicen, el hábito. Y ayer dije, no me gusta hablar de, esa agua tiene azúcar, dice Yair, sí, tiene azúcar y más cosas. La energía negativa es muy contagiosa, dice. Pero está hablando de algo muy importante, elevar la energía positiva. Ese es el secreto. Sí existen los hábitos, pues sí, probablemente existan, pero más que los hábitos, los hábitos se me acaban mañana. Si dejo de hacer ejercicio una semana, siete días sin hacer ejercicio, ya se murió el hábito de tres años. Si dejo de hacer meditación una semana, ya se murió el hábito de tres años. Entonces, ¿para qué hice? Veintiún días, si no se ejecutó posteriormente. El hábito se hace todos los días, de cero. Ahora me voy a dormir y ya desaparecieron mis hábitos. Mañana los tengo que volver a crear. Y mañana me voy a dormir y van a volver a desaparecer mis hábitos. Y los voy a volver a crear todos los días. La energía positiva, ¿tú crees que si hoy estoy muy alegre, mañana voy a amanecer muy alegre? Probablemente no. Entonces, ¿qué hago? Volver a encender el motor todos los días. La manera de desbloquearse entonces se llama awareness, estar alerta, estar activo, atento a las toxinas del ambiente, señores. Acuérdate, acuérdate lo que te he estado diciendo los últimos días. Debemos sentir repudio por la mediocridad, debemos sentir repudio por las personas que no nos aportan en nuestra vida. El secreto en el ámbito de este tema que le llaman el amor es hacer una burbuja, una burbuja de las personas correctas, una burbuja de las personas que te suman, que te llevan arriba, una burbuja de un círculo social que te hace crecer. Y el que no esté dentro de la burbuja, sencillamente, no es parte, porque no aporta en tu vida. El ver los videos un día después vale en los 30 días de disciplina, dice Esmin. Qué bueno que estás por ahí, gracias. Pues tú dirás, tú dirás. ¿Cómo puedo hacer presentaciones efectivas de negocios desarrollando el hábito de escuchar? Dicen por ahí. El secreto entonces es estar alerta, estar activo. Ese es el tercer paso. Acuérdate lo que te había dicho. El primer paso, señoras y señores, es, acuérdenme, acuérdemelo, mantener la calma, mantener la calma. El segundo paso, chicos y chicas, señoras y señores, hoy en el Club de la Mente para desbloquearnos, es reflexionar para encontrar cuál es el verdadero problema. Y el tercer paso es estar alerta. Ya que nos dimos cuenta cuál es el problema, hay que saber que no lo vas a solucionar hoy y va a quedar solucionado por el resto de tu vida. ¿Qué cosas quedan solucionadas por el resto de la vida? ¿Qué cosas? Lo único que puede uno solucionar por el resto de la vida es la vida misma. Si se muere, es la única manera, es lo único que se puede solucionar para siempre. Pero después, todo cambia todos los días. Entonces, ¿qué necesitamos? Uno, como dice Ronnie, mantener la calma. Número dos, reflexionar para desbloquearnos. Y número tres, estar alerta porque todos los días, todos los días, todos los días, nos atacan, señores, nos atacan, chicos y chicas, diciéndonos no vas a avanzar. Hasta aquí llegas. Aquí te detengo. El mundo te dice, aquí te detengo, chicos. Y como dijo Frank Kafka en algún momento, en la guerra entre uno y el mundo, hay que estar del lado del mundo. Pues ¿qué dice por ahí? Y tú debes estar de tu lado. ¿Qué dice Fernando? Desde que veo el club de la mente y escucho audios, leo libros, veo mis compañeros de trabajo muy diferentes, ya no quiero estar con ellos. Se quejan mucho, dice. Gracias, qué bueno que estás por ahí. Estar alerta. Estar alerta porque el mundo te dice, hasta aquí llegas. Hasta aquí llegas papacito, hasta aquí llegas mamacita. Eso es lo que te dice el mundo. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Estar alertas todo el tiempo y mantener nuestra mente en fitness, en constante estado de fitness mental. Todavía no entiendo esta computadora. Vamos a seguir avanzando hoy. El club de la mente es para todo mundo, pero son los extraordinarios o los que quieren ser extraordinarios de tren, invertir en conocimientos, por supuesto. Y aquí no hay que invertir en nada, solo tu tiempo, que es lo más valioso. Así que muchas gracias por invertirlo conmigo. La motivación es necesaria para salir del bloqueo, definitivamente, y como siempre lo he dicho, la motivación no es magia, no viene sola, es autogenerada. No es que va a venir tu mamá y te va a dar una palmada, ahora estoy motivado, nada de eso. Es autogenerada porque la motivación es, como el resto de emociones, un asunto que nuestro cerebro genera. Cuando hay ciertos elementos que nosotros agregamos. ¿Qué dice? Me ha pasado y me pasa, pero sigo en el enfoque. Gracias, Dios, por estar aquí. Compartan, compartan, chicos, porque tenemos que romper el récord. Compartan a más personas, que eso llegue a miles de gentes, a millones de personas. Entonces, la motivación no es magia. La motivación no es magia, pero para salir del desbloqueo necesitas ese empuje, necesitas tener una actitud arrolladora todo el tiempo. Yo le llamo, y aquí voy a ser un poco apolítico, es decir, voy a decir algo con lo cual no todos están de acuerdo. Necesitas incluso agresividad física, ¿sí? Todos los días necesitas incluso tener fuerza física, porque la fuerza física se convierte en fuerza mental, fuerza mental. Así que, retornando a los pasos, el cuarto paso es agregar motivación, agregar empuje mental, y lo puedes hacer a través de la fuerza física. Si tú caminas derecho, le estás diciendo a tu mente, no a tu subconsciente ni nada, te estás diciendo a ti mismo, estoy caminando derecho, porque de ahora en adelante voy a ser una persona confiada. Estoy caminando, estoy hablando fuerte, porque de ahora en adelante he determinado a yo agregar motivación, porque me di cuenta que la motivación no sale en los cereales. Entonces, yo la agrego, porque no me la van a dar, ni se puede comprar en la tienda. Por lo tanto, yo la pongo, yo la aporto en mi vida, porque nadie más la va a aportar. Mi familia no la puede aportar, porque la tiene que salir dentro de mí, dentro de mí. La televisión y las películas no lo pueden aportar, porque tiene que salir dentro de mí. Los lujos que compre no lo pueden aportar, porque tiene que salir adentro, adentro. Todos esos, sabes, esa motivación es sencillamente, como hemos visto en un pequeño aforismo, es un conejito que está jalado y tiene al frente una, ¿cómo se llama eso? Una zanahoria. Esa no es la motivación. Forzarme para comprar una casa más grande, forzarme para comprar un carro más grande, forzarme para hacer a una persona más feliz, esa no es la motivación. La motivación está por adentro de mí. Obviamente sí es para aportar a los demás, pero está por adentro de mí y yo soy el que la aporto. Eso es lo que necesitas pensar. Cuarto paso entonces, agregar motivación. Ponerle al cereal una cucharada de motivación. Dijeron que esto tenía azúcar. No, lo que tiene es una cucharada de motivación. Este vaso de agua, lo que tiene no es una cucharada, son muchas cucharadas de motivación. Eso es lo que tiene. Que esté desecho de tomos de agua del club de la mente, no importa. Entonces la motivación no es magia, no viene sola, es autogenerada. Lo pongo yo, lo pongo yo. Algunos tips de libros. Marco todos los días de un libro y lo comparto aquí en vivo. Puedes ver nuestros 130 episodios hasta ahora. Nuestros 130 episodios hasta ahora para conocer un poco más de eso. Cada dificultad entonces es un recordatorio de que estás fallando y que debes obsesionarte por destruir la mediocridad. Acuérdate lo que te he dicho en los últimos días. Repudio por la mediocridad. Déjame ese hashtag por favor y recuérdalo todos los días. Es lo que yo vivo, es lo que yo siento. Repudio por la mediocridad. Repudio por ser normal. Por eso sé que no a todos les va a gustar el club de la mente, porque hay quien le gusta ser normal y eso está muy bien. No es malo. No es malo. Si tú quieres ser normal, puede ser normal. El club de la mente no es para personas que quieran ser normales. Repudio por la mediocridad. Repudio por la normalidad. Si aceptas la mediocridad, próximamente se convierte en normalidad. Y todos los días ya es normal. Y por eso vemos que hasta se separan físicamente las personas normales de las personas que no son normales y son extraordinarias. Hasta tienen barrios separados. Bueno, sigamos avanzando, chicos. Estoy diciendo cosas un poco fuera de la política, fuera de la diplomacia, porque lo que quiero es moverte, moverte el piso y decirte, wow, de verdad he estado viviendo de una manera muy calmada en mi vida, como si ya me lo dieran todo, como si fuera gratis. No es gratis. Un amigo me dice, no existen almuerzos gratis. Si quiere que eso lo ponga en su tumba, no existen almuerzos gratis. En su tumba literalmente. ¿Por qué? Porque todos los días me lo gano. Todos los días salgo a cazar afuera para tener el resultado que busco. Entonces, chicos, el éxito, esta es mi frase final y esta no está en el libro, esta la puse yo y fue como mi conclusión final al respecto de cómo desbloquearnos. Sí existen bloqueos, sí existen limitantes, sí existen elementos subconscientes, metaconscientes, metafísicos, etcétera, etcétera, por los cuales no estamos haciendo las cosas. Pero el éxito se logra haciendo las cosas. ¿Qué dice Liberio cuando sea grande? Quiero ser como tú. El éxito se logra haciendo las cosas con todo y trauma, chicos. El éxito se logra haciendo las cosas. Ahí está el enfoque. Haciendo las cosas con todo y el trauma. Me lo voy cargando. ¿Sí tengo traumas? Ah, me los llevo cargados. Ah, tengo elementos que me detienen. Pues me los llevo cargados y si no se quitan del camino porque sigo haciendo las cosas. Solo hay una respuesta para la vida entonces y es hacer las cosas. Quien descansa, quien duerme, quien se queja, no hace las cosas y por eso no lo logra. ¿Sí? No es que haya un bloqueo que no le impide avanzar hacia adelante. No. Eliminar los traumas. No, no, no. Yo me los llevo cargados mientras sigo avanzando y haciendo las cosas. Para tener éxito, haz las cosas con todo y trauma. Y mantente fuerte. Salud por eso, chicos. Haciendo las cosas a lo bárbaro, dice Ronnie. Me encantan esos dos hashtags. Soy leyenda y soy bárbaro porque definitivamente si algo define el club de la mente es eso. Aprender a ser leyenda, aprender a ser un bárbaro, aprender a tener una determinación férrea al respecto de la vida y sin importar lo que suceda con todo y el trauma. Seguir avanzando. Chicos, chicas, esto es un episodio más del club de la mente. Apóyanme compartiendo. Quiero hacer de esto lo más extraordinario y quiero que tú también seas extraordinario. Que tú seas leyenda junto conmigo y que todos de la mano hagamos la cosa más increíble que ha sucedido jamás. Pero depende de ti. Yo solo no puedo hacerlo. Necesito de tu apoyo. Necesito de tu ayuda para que inspiremos a esas personas que lo están necesitando. Muchas personas que están necesitando un cambio de una vez por todas. Estamos en contacto. Un abrazo para todos. A pesar de los problemas, el club de la mente sigue sucediendo. No importa si estamos ganando. No importa si estamos perdiendo. Estamos avanzando. Y veremos cómo termina el asunto. Nos vemos en un próximo episodio. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto fue El Club de la Mente.